Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, así que en este video les voy a enseñar cómo decorar su árbol de Navidad de una forma muy diferente. Yo quise decorar mi árbol así hace como 3 años y por fin se me hizo, chicos, por fin. Si no estás suscrito a este canal, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos y dale like a este video si te gustó. Y si quieres ver más videos de Navidad. Chicos, así que vamos con el video. Bueno, lo primero que tienen que hacer es mojar su arbolito con agua. No necesita quedar súper empapado, solo dale unas cuantas capas. Después pon tu nieve falsa en el colador y empieza a echárselo a tu arbolito. Puedes ponerle poquito o mucho. Yo quería mi arbolito atascado de nieve, así que le eché mucho hasta que quedara blanco, blanco. Cuando le pongas tu nieve, puedes ir mojando más tu arbolito para que el material pegue mucho mejor. Aquí yo hice la parte baja de mi árbol. Ahora voy a hacer la otra mitad. Se me olvidó decirles que pongan periódico o algo en el piso para que no vayas a hacer un cochinero como yo hice. También les recomiendo usar un cubrebocas y guantes y posiblemente lentes para proteger sus ojos. Pero por favor, usen cubrebocas aunque sea. Después que terminen de llenar su arbolito de nieve, puedes echar más agua para que se lleve mejor y dejarlo secar mínimo un día. Y así queda mi arbolito chicos. Puedes comprar tu árbol que ya viene con nieve, pero les va a salir un poquito más caro. Si van a hacer esto, les recomiendo que compren el material ya para que les llegue a tiempo. Les recomiendo que compren de una libra a dos libras. Yo compré dos libras, pero me sobró la mitad. La verdad es que no necesitas mucho para decorar. Como a mí me sobró muchísima, voy a forrar también esta guía preciosa. Ah chicos, lo bueno de este material es que lo pueden usar en árboles naturales. También queda igual de precioso. Si se ensució tu piso, no te preocupes. Se quita muy fácil con un trapo mojado o una esponja mojada. Si quieren ver como decoré mi arbolito para este año, solamente dale like a este video. Chicos, la verdad que queda muy bonito esto. Les voy a dejar el link de donde pueden conseguir este material. También he escuchado que lo pueden hacer con jabón. Yo quería este material en especial. Y chicos, la verdad es que se ve muy bonito y vale muchísimo la pena. La verdad que le da un cambiazo precioso a tu árbol y parece que está nevando dentro de tu casa. Chicos, quiero enviar saludos muy rápido. Quiero enviar saludos a Carolina Galán, Mayerlin Zambrano, Jennifer Cisneros, Esmeralda Salinas y a Dulce Rodríguez. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se te olvide de suscribirte y darle like si te gustó. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!